Bueno, vamos a ver cómo bajan esta retroscadora, de todas maneras siempre es altico, primero hay que traer los residuos acá, se va levantando la máquina, es un espectáculo la bajada porque eso tiene una altura ahí de por lo menos un metro y medio y ahí va la retroscadora, primero se para allá, con la pala se impulsa y se va moviendo, es una técnica de las personas que manejan estos aparatos y ahí se va bajando, saludando a Rubén Chávez, ahorita la máquina ahí queda en el aire y ya comienza a bajar, las alturas tienen más de un metro y medio de alto y ahí va bajando pues esta retroscadora para empezar a llenar las volquetas de este material de arraso, se sostiene con la pala, se equilibra con la pala y ahí va bajando, ahí va bajando hacia el tanque, ahora más rato van a ver la altura, bien o bien, ahorita ya al otro lado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!